bueno amigos aquí ya terminamos como pueden ver ya están conectadas las líneas así nos quedaron las líneas la de gas y la de aceite aquí le tienen que meter una llave allen para abrir ustedes le giran hacia el lado contrario de las manecillas del reloj para abrir primeramente puede ser la del gas y después puede ser la del aceite o viceversa le van a dar hasta que ya no pueda más lo que es el tornillo así quedan los cables conectados como les dije viene por numeración del 1 al 4 4 3 2 1 y el crown aquí ya hicimos la conexión también de electricidad es un cable 12 2 de color gris aquí tenemos ya también lo que es el plug vamos a ponerle la tapa y un topper para que cuando conecten lo que es el cable pues quede protegido con una tapa de plástico y no le pueda penetrar el agua así quedan las mangueras ya esté enrolladas vamos a hacer la conexión y después vamos a calarlo en la parte de adentro para ver cómo nos quedó esta es la conexión y estas son lo que son las líneas vamos a abrirlas para que entre lo que es el aceite y lo que es el gas y ahorita les voy a mostrar cómo nos quedó por la parte de adentro una vez ya conectado aquí están las tapitas estas son las tapitas una de una y la otra es de la tapa de abajo ok vamos a conectarlo y ahorita vemos en la parte de adentro cómo nos quedó la función de lo que fue nuestro mini split ok vamos a ver y bueno amigos así nos quedó ya miren como pueden ver ya está funcionando el mini split lo acabamos de prender ahí ya entró el compresor y aquí estamos calando lo ya está pues prácticamente enfriando nuestro mini split tan básico y tan sencillo la instalación este como pueden ver no es muy complicado este tipo de mini split son muy básicos de ponerse no van a ocupar este una máquina para poder este sacar el aire y cosas por el estilo solo es este hacer las cosas con mucha precaución y leer el manual antes de poder hacer una instalación este tomar las medidas adecuadas en electricidad para que puedan hacer bien su trabajo síganos somos reparaciones y construcciones campos trabajo 100% garantizado suscríbanse en mi canal y síganos en tick tock facebook y en instagram gracias